Buenas noches a todos, bienvenidos a Notimix, el canal donde el mundo se informa de las noticias más impactantes y relevantes del panorama global. Boletín actualizado. El potente huracán Milton, formado en octubre de 2024, acaba de alcanzar la categoría 5, siendo una de las tormentas más peligrosas del año. Este fenómeno ha intensificado sus vientos de manera extremadamente rápida, llegando a 175 mbh, lo que ha generado graves preocupaciones tanto en Florida como en México. Florida se encuentra bajo advertencias de marejadas ciclónicas que podrían alcanzar hasta 12 pies en áreas como Bahía de Tampa. Las autoridades han emitido alertas para más de 15 millones de personas y se espera que las lluvias sean intensas, lo que causaría inundaciones significativas y destrozos en infraestructuras. Se prevé que Milton toque tierra el miércoles por la noche, lo que podría causar más de 200.000 millones de dólares en daños. La evacuación obligatoria en varias ciudades está en marcha y las lluvias proyectadas podrían alcanzar hasta 15 pulgadas en algunas áreas. México, en particular la península de Yucatán, también está bajo alerta debido a la cercanía de Milton. Aunque no tocará tierra directamente en México, las autoridades han advertido sobre posibles vientos destructivos, lluvias torrenciales y cortes de energía en ciudades costeras como Cancún y Playa del Carmen. Las marejadas ciclónicas y deslizamientos de tierra son riesgos potenciales. El huracán Milton forma parte de una temporada de huracanes inusualmente activa con fenómenos de rápida intensificación impulsados por el cambio climático. El calentamiento global y las altas temperaturas oceánicas están proporcionando a las tormentas como Milton las condiciones ideales para formarse de manera rápida y devastadora. Las autoridades en ambos países se están preparando para el impacto, pero el desafío de recuperación posterior podría ser extenso y complicado, particularmente en Florida, que ya está sufriendo los efectos de huracanes anteriores como Helland. Además de las pérdidas humanas y económicas, Milton podría ser considerado como un huracán que ejemplifica los riesgos crecientes asociados con el calentamiento global. Gracias por acompañarnos en esta edición de Notimix, donde el mundo se conecta contigo. Mi nombre es Arlene Flores y nos vemos en una próxima edición.